Ante un breve discurso mío, claro, firme, respetuoso, se les irrita mucho la piel y no les gusta y todo el mundo contesta. Así vamos a estar, vamos a estar señalando, como siempre han señalado los errores o la crítica que hacen hacia los gobiernos. Entonces, yo no entiendo por qué hoy están muy sensibles. Algo que hemos manifestado nosotros es un ambiente de respeto, de firmeza y de claridad y que no nos vamos a quedar callados ante la falta de apoyo o de respaldo. Nosotros lo vamos a hacer valer con firmeza y con claridad. Y lo más importante hoy es que en este mecanismo de acuerdo de diálogo se respete el trabajo coordinado. En las próximas semanas estará acá el licenciado Andrés Manuel López Obrador, próximo presidente de México. ¿Y cómo creen que lo voy a tratar yo? Lo voy a tratar con respeto, con firmeza y con claridad. Por eso tienen que tener claro que ellos tienen que comportarse con respeto. Porque hoy el gobierno del Estado tiene una relación cordial, firme, clara y de respeto con el presidente electo y con el próximo presidente de México. Entonces, ni lo cortés quita lo valiente, ni lo valiente quita lo cortés. Siempre les he dicho y lo reafirmo, no saben perder. Ahora nos estamos dando cuenta que no saben ganar. Y vamos a pugnar por los compromisos que se hicieron. Si nosotros es importante señalarlo y que todos los ciudadanos lo sepan. Queremos que baje la gasolina, queremos que baje la luz, queremos que baje el gas. Y a partir del primero de diciembre, bueno, pues estaremos atentos para que esas propuestas se den y se lleven a cabo. Queremos soluciones. Esos son los compromisos. Entonces, hay que estar atentos que los compromisos de campaña se cumplan. Y nadie tiene por qué alarmarse o molestarse. Esos fueron los compromisos que se hicieron en la campaña con Campeche. Y nosotros estamos atentos para que se cumplan. Los convoco a todos los legisladores federales, senadores y diputados que digan con cuántos recursos nos van a apoyar al Estado de Campeche. Ya les he presentado los proyectos de inversión a todos y cada uno de ellos. Se los entregué hace más de un mes. Y lo que quiero es que veamos en los recursos y en el presupuesto su apoyo a Campeche. Lo queremos ver en el presupuesto y voy a ser el primero en que si consiguen recursos para el Estado, el primero que va a salir a reconocerlo será el gobernador. Porque lo que queremos es trabajar juntos y en equipo.